El empate, yo no los califico de justos o injustos, es el que es, pero hemos hecho los méritos suficientes como para haber conseguido y evidentemente se pudo haber desequilibrado por cualquiera de las dos partes. Hubo un partido, sobre todo en la segunda parte, un partido de ida y vuelta por parte de los dos equipos que buscaban la victoria, cada uno a su manera, manteniendo la posesión de la pelota, que fuimos nosotros que estábamos desequilibrados en América, ellos en contraataque, Salamanca en contraataque y la verdad los dos buscaban la victoria. Creo que hemos hecho todo para ganar, era un partido difícil, ellos son un buen equipo, yo creo que se ha podido ver, hemos gestionado los tiempos, hemos movido, hemos tocado, hemos llegado, hemos madurado el partido, nos hemos puesto por delante, teníamos el partido ganado y Moreira tiene que aprender que esto es fútbol español, que le pueden pegar diez patadas pero si se quejaba él a la calle. No lo sé, pero se ha quejado porque él siente que le están haciendo faltas una y otra vez y esa en concreto no era ni más ni menos que otras que ya le habían hecho, le habían hecho muchas y él quizás está acostumbrado a otro fútbol en el que se puede quejar y aquí no, aquí paga más el que se queja que el que recibe las patadas pero es que es así, lo tiene que aprender. Estoy muy contento con el equipo de verdad porque creo que ha ganado el partido hasta la expulsión y además con mucho trabajo y creo que de calidad y sobre todo estoy ya contento con los hombres diría, con los hombres que tengo en el vestuario por cómo han seguido defendiendo la camiseta, me refiero no de defender sino de atacar, de buscar, de no dar por bueno el empate e incluso estar con diez, estoy muy orgulloso de mi gente pero estoy cabreado con el fútbol en general porque creo que está siendo injusto con nosotros, no sé qué más tenemos que hacer para ganar. Gracias.